Orando con la Palabra Alabamos Padre Santo tu presencia con nosotros, en nosotros. Bendito eres Padre, por Jesucristo tu Hijo amado y por el Espíritu Santo que nos das. En aquel tiempo decía Jesús a la gente, cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen, va a caer un aguacero. Oye, y nosotros sabemos identificar cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Aquí, en nuestra ciudad, en nuestra región, sabemos interpretar esos signos naturales. La naturaleza nos habla, porque nosotros sabemos leer y podemos sentir. Y el Señor nos dice, ¿y cómo es posible que no sepa interpretar el tiempo presente? Interpretar el tiempo presente significa leer los signos donde Dios se manifiesta. Y para esto tenemos que anular la casualidad y creer más en la providencia. Cero casualidad y más providencia. La providencia, la palabra providencia significa providere. Dios ve por nosotros, ve por nosotros. Por lo tanto, esos signos están presentes. De hecho, cuando el Evangelio de Lucas, Lucas, aquí estamos en el capítulo 12, pero en el capítulo 1, en el nacimiento de Jesús, el ángel le dice a los pastores, encontrarán un niño acostado en un pesebre. Ese es el signo. El ángel manda a leer ese signo a los pastores, igual que Jesús. Hoy nos recuerda a nosotros que tenemos que ser unos lectores de esos signos donde Dios se hace presente. Signos que parecen muy insignificantes. Escucha la palabra, insignificantes. O sea, que nadie los ve. Como ese pesebre. Pero es el que utiliza a Dios. Lo que es insignificante es ese signo que no se lee. Que somos indiferentes. Por eso la palabra insignificante. Y luego dice el texto que nosotros, si sabemos interpretar esos signos, vamos a experimentar mucho más el amor de Dios. Ponte de acuerdo, dice Jesús metafóricamente. Ponte de acuerdo con ese que te va a llevar preso. Ponte de acuerdo en el camino. Ponte de acuerdo, te está diciendo, analiza. Ponte de acuerdo con Dios. Habla con Él. Hay muchos signos donde Él se revela y se manifiesta. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.